Y aquí el sorprendente dispositivo de ahorro de agua número 28. Ponga unas gotas colorantes aquí. Si el color aparece aquí, hay una fuga. Arréglela con esto y ahorre más de 600 galones de agua cada mes. El dispositivo número 15 es una escoba. Úsela en lugar de esto para limpiar la entrada de su casa o la acera y ahorre 80 galones cada vez. Hay varias formas de ahorrar agua y todas comienzan con usted. Agua, úsela sabiamente.